Ayer comenzamos con controles más rigurosos, aparte de los que hacemos habitualmente, esta vez en conjunto con la policía de la provincia, que nos acompaña para poder realizar controles en lugares que habitualmente suelen ser complicados para la entrada del inspector solo, no en todos los casos, pero sí en varios lugares puntuales de las afueras de la ciudad, en barrios periféricos donde el comerciante no quiere ser controlado y bueno, te saca al inspector con amenazas, a punta de cuchillo más de una vez, entonces todo eso hace que seamos un poquito cuidadosos a la hora de entrar a determinados lugares. Tres carnicerías donde una de ellas quedó cerrada, porque nos encontramos con mercadería en mal estado, falta de higiene, no tenían libreta sanitaria, o sea, estaban totalmente en falta. Alrededor de 90 kilos entre pollo, carne, embutidos y alguna cuestión más, alguna verdura que estaba mezclada con la carne. A ver, en la misma heladera nos encontramos con carne en mal estado chorreando sobre alguna verdura, digamos, entonces todo eso pasó a decomiso y a destrucción. Nosotros elevamos el acta al tribunal de faltas, es el juez de falta quien va a determinar el monto de la multa a pagar y si corresponde o no más días de clausura. Vamos a seguir todos los días en lugares distintos, en este caso y por suerte acompañados con la policía por el trabajo complicado que se vuelve para los inspectores entrar a lugares donde a veces no son bien recibidos. Gracias. 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 Gracias.